Pulto de alberja 300 mil pesos, pulto de frijol 250 mil pesos, todo ha subido, este es mucho. ¿Qué tal mi gente de este canal? Bienvenidos una vez más. Esta vez decidimos venirnos para una plaza de mercado de acá de la ciudad de Palmira, así que acompáñenme. Con respecto a las últimas noticias que nos hablan acerca de la subida del dólar, hemos decidido preguntarles a los comerciantes de la plaza de mercado de Palmira Valle en Colombia cómo los ha afectado a ellos, sobre todo a la hora de hablar de la canasta básica familiar y la repercusión negativa o positiva sobre las ventas. Como bien sabemos, el mundo está atravesando una crisis económica por factores como la guerra en Ucrania y un largo periodo de estancamiento de la producción en todo el mundo por culpa de la pandemia del COVID-19. Debido a esto, se desencadenó una gran inflación que obligó a la Reserva Federal de los Estados Unidos a subir sus tasas de interés por encima del 3%, lo que ha desatado la subida sin freno del dólar, haciendo que la moneda de los demás países pierdan su valor frente a este. Colombia no ha sido ajena al fenómeno de la inflación mundial, puesto que también vivimos un largo periodo de confinamiento, además de un paro de dos meses y medio posterior a las protestas en contra de la reforma tributaria del gobierno de turno. Todo esto en medio de la pandemia del COVID-19, aumentando así la cifra de infectados y prolongación de la crisis en hospitales por falta de camillas. Y es bien sabido que el salario mínimo de Colombia, que en la actualidad es de un millón de pesos, no alcanza a cubrir la canasta básica familiar, como lo observábamos en un anterior video de este canal, donde comprábamos artículos básicos y necesarios en todas las familias de este país. Si no lo has visto, te invito a verlo para que te enteres cuánto cuesta vivir en Colombia con un salario mínimo. Pero el día de hoy le toca a los comerciantes de la galería manifestar sus preocupaciones acerca de la subida de los precios, y si se han visto afectados en sus ventas diarias por este fenómeno inflacionario, que como ya sabemos es a nivel mundial y no solo en Colombia. Así que acompáñenme a averiguarlo. ¿Usted cree que se ha visto afectado por la subida del dólar? Sí, señor, claro. Han subido los precios, ¿cierto? ¿Y no le echan la culpa a usted que por qué ha subido tanto? Sí, eso le dicen. La gente piensa que es culpa suya, ¿no? La papa, que lleva para siempre. ¿Cómo así? ¿Por qué tan caro? El primero pues está a $95.000. Claro. Hay que venderla a $1.000. Hay que tratar de sacarle la ganancia. ¿Y usted cree que ha tenido pérdidas acá en el negocio por culpa de eso? Claro, no tiene pérdidas porque la gente cree que la subida uno y la suba la subida. Porque sube el dólar. ¿Piensan que usted es el que sube las cosas? ¿Y usted cree que con el aumento del dólar se han puesto más caras las cosas acá en su negocio? ¿Le ha tocado comprar más caro a usted? Sí, claro, por supuesto. Está demasiado caro. Bueno, en cuanto al cambio de valorización, claro. Obviamente hay un cambio de precios. Pero pues yo creo que es algo que siempre pasa casi, siempre, cada dos, tres años las cosas van aumentando. Entonces pues a veces el pueblo aceptar esas subidas pues es un poco difícil. ¿Y la gente qué le dice? ¿Le echa la culpa a usted que por qué ha subido? Eso, me echa la culpa a mí. ¿Piensan que usted es el que sube los precios, no? Me echan la culpa a mí o le echan la culpa a Petro. A Petro, sí. Sí, la realidad es que a Petro, lógico, porque como se compra por dólares, se compra en dólares en el exterior. Entonces la alza es enorme. Y eso va a seguir aventándonos porque no sé cómo vamos a hacer. Mire que ahorita nosotros compramos un producto que es de Ecuador, que es la botella negra. Todo lo que es de Ecuador, la fábrica en Ecuador. Pero Ecuador, la historia de Ecuador lo que está pasando es que Ecuador se maneja a dólares. Entonces las alzas son grandes. Tengo una bota, una bota de Ecuador, cuesta 50 mil pesos. ¿Esa bota? Esa bota son ecatorianas, ya no ecatorianas. Esto cuesta 50. En este momento cuesta 50 mil. A ver, me llamó el distribuidor de esta, le dijo que va a haber más alza porque el dólar está subiendo mucho. ¿La gente qué te dice? ¿Por qué le subiste a los precios? Sí, obviamente hay una pregunta. Oye, pero te lo viste mascarero, ¿qué pasa? Pero ¿por qué eres así? Esa es la culpa a ti, ¿no? Entonces ya a veces cuando se adquiere pues la confianza, pero pues todo ha subido. Algunas clientes pues dicen, ole, como ha subido todo. Entonces yo pienso que ya va generando conciencia lentamente, ¿no? Claro, uno tiene que entender que es por una crisis que se deja a nivel mundial. Obviamente no hace mucho salimos de una pandemia, entonces en sí las cosas pues van aumentando y pues los tiempos están un poco difíciles. ¿Y qué le dice la gente acá? ¿Por qué le ha subido tanto a las cosas? ¿Se enojan con usted? ¿Le pelean? No, yo lo llevo a que reaccione. ¿Qué reaccione? Se le da a entender que es por una crisis mundial. Sí, es la realidad, una crisis que hay mundial. Como ¿qué manda a esa abrida, mijo? Esa es la realidad, ¿no? Sí, sí, esa es la verdad. Y vos sabes que usted ha tenido pérdidas acá por culpa de la subida del dólar. Sí, porque como uno compra pensando que también va a vender rápido y la última cosa es que como los partículos caros, entonces la gente también deja de comprar, entonces se va poniendo, si se puede dañar, muchas cosas. Vea, nos ha favorecido algo, algo nos ha favorecido, que el producto colombiano la gente lo está consumiendo. Sí, porque es que tenemos que producir colombianos, porque es como están los dólares tan caros, entonces el producto colombiano es barato. Esta semana tú ves en Santa Marta, la cantidad de gente viajando, la cantidad de turistas colombianos, nacionales de aquí del interior, viajando, porque ya no se puede viajar al exterior. A la gente le gusta comprarle a Estados Unidos en vez de producir, ¿no? Sí. Por eso es que nos afecta tanto. Pero ya nos tocó producir. Nos tocó producir a la brava. Pero bueno, vamos con la ayuda de Dios. No se puede parar, vamos para adelante y declarando bendición, éxito en todos los negocios, tanto en el que vende chicles, como en el que vende helados, como en el que vendemos chanclas, en fin, para todos ahí. Otra cosita, consumamos colombianos, quiero mejor. Claro, y si consumimos colombianos, apoyamos la economía de Colombia. Y esto va a crecer, ¿no? Claro. Sí, siempre me preguntan que por qué suben las cosas, por qué suben los precios. ¿Qué son la culpa a ti? Claro, todos piensan que es que uno lo sube y uno dice, no, pero es que mire que el otro otro aquí, compramos también caro. Claro. Y ustedes tienen que traer importado también, ¿o qué? Algunas cosas traer importadas, manzanas, kiwis, veda importadas. La subida del dólar afecta, sí, porque los productos tienden a subir y en el momento que el poder adquisitivo no está competente con los precios acordes, pues obvio que la gente no tiene cómo adquirir sus cosas. ¿La guachilena también venden acá? Sí. ¿Cómo es la guachilena? Esta está en la libra, está en 10 mil pesos. ¿10 mil pesos la libra? Ah, bueno. Sí, sí. ¿Esa más barata antes o qué? Sí, claro. Sí, ha aumentado por el dólar. Sí, estaba a 6. Sí, bastante aumentado, 4 mil pesos. Pues hay gente que sí, pregunta que por qué es tan caro de un año a otro, ¿sí? Otros son conscientes de que pues en el momento ha subido todo y pues no es asequible la compra. Así es. Muchas gracias, muy amable. ¿O yo? Gracias a ustedes, yo. Bendiciones. Bendiciones a ustedes, hasta luego. Bueno. Y si les está gustando este video no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal. Recuerden que estamos en YouTube y en Facebook como Andrés Sin Excusa. Pues acá como nos decía el propietario, vendemos tomates, hay habichuelas, pepino, papa. Por acá tenemos plátano, yuca, cebolla y de todo lo que ustedes quieran en verduras. Por acá lo que encontramos son peras, hay mangos también por acá. Tenemos lulo, creo que eso es lulo también. Tenemos manzanas, papayas, creo que esos son zapotes. Aguacates, piñas. Miren esos aguacates tan bonitos. Ustedes pueden observar por acá que vendemos también bananos, peras. Por acá hay uvas. Mangos. Miren esas frutas. Esa fruta no tengo ni idea de cómo se llama. Arracacha, pepino, repollo, tomate. Este si no es imán, creo que este es tomate cherry. Ajo también, lechuga. Tomates. ¿Eso qué es, ají? Sí, ají dulce. ¿Ají dulce? Sí, ají dulce. Ya pues yo no sabía que existía el ají dulce. Las estropajos encontramos acá. Y ahí está el local de Angie para que vengan acá a la galería. Ustedes pueden ver, a esta galería le están haciendo una ampliación para mejorar la afluencia de gente y el comercio acá en esta zona de la ciudad de Palmira. Esperemos que la ampliación sea una buena solución para darle circulación a las mercancías que llegan acá a esta zona de la ciudad de Palmira. Hasta aquí este video. Si les gustó, les invito a que me regalen un like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en la próxima. Gracias.